que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén bien y espero que sea de su agrado este vídeo no este ahorita nos encontramos en una estación de camionetas chocadas o este título salvajes son buenos precios ya dimos un recorrido que si hay buenas camionetas para mandar a méxico guatemala y otros países y ahorita amigos tengo un invitado que es qué tal amigos mi nombre es miguel y y también aquí tengo a bueno amigos así que para no perder tiempo que te parece a trocas está excelente esta camioneta es del año 2018 tiene pocas millas y está un buen precio favorable a un precio favorable es de 16 mil 900 bueno amigos así que para no añadir muchas cosas en este vídeo ya esté él ya dio todo lo que necesitan allí la información no entonces lo que quiero quiero dejar saber que en este vídeo todas estas camionetas que vamos a ver son títulos salvajes no son títulos limpios son títulos de segunda mano si no saben que es un título salvaje vayan a mi canal y van a buscar ahí que significa un título salvaje así que estas camionetas son golpeadas son lastimadas pues aquí vamos a ver el recorrido para ver dónde está este el golpe como ustedes pueden observar en el vídeo que este lado del manejador está en perfectas condiciones ningún golpe no pues aquí comenzamos con el golpe ustedes aquí pueden observar que si este es un golpe fuerte pero amigos este la camioneta sigue al 100% bueno este incluso hasta la camioneta se puede manejar así todavía eso no tiene nada que ver con el motor o con la transmisión así que amigos esta camioneta también trae con buenas este buenos neumáticos precio 16 mil dólares es un buen precio así que también los rines amigos los rines son buenos así que vamos aquí y pues ustedes como pueden observar es una dos ram 1500 de 5.7 litros amigos yo creo que este es el precio mejor que he encontrado en mi canal así que amigos ahí está ahí pues ahorita le bajar a miguel que de nuestra opinión que te parece esta camioneta en la camioneta está en buenas condiciones para manejar así está bien el precio el precio está favorable es 2018 y pocas millas así amigos está la primera camioneta y aquí está otra camioneta que apenas llegó así que no va no me va a molestar de quitarle su tiempo no de dar este camioneta ya que no está no no tengo ninguna información así que seguimos con la otra no pero amigos este si ustedes les gustó este vídeo déjame saber los comentarios para regresar y grabar esta camioneta que nos va a dar la información que necesitamos esta era del 2018 y tiene 63 mil millas y es de 5.3 y es de 8 4 x 4 y los asientos son de son de cuero son de cuero y tiene un precio de 22 mil 900 amigos y ustedes pueden ver ahí dice que también trae con quemacocos este es un es una buena opción ya que la mayoría de las camionetas o trocas ustedes como quieran llamar no traer amigo así que esta es una buena opción pero esta camioneta si es un título salvaje ahorita vamos a ver qué tiene este la pintura si es original amigos buena camioneta neumáticos si le hace falta este ahí ustedes pueden observar pero amigos este el precio está muy bueno aquí también este obviamente que aquí le hace falta un nuevo neumático y pues ahorita vamos a ver dónde está el golpe amigos para el golpe que trae esta camioneta me hace muy muy buen precio ya que estos golpes son muy pequeños no crees tú maynos o miguel así es tiene muy poquito golpe así lo pueden manejar todavía y también amigos se para yo les va a dar una idea aquí aquí pueden quitar este y pues este ordenar una en línea en línea tal vez cueste como unos 300 dólares y pues amigos te viene saliendo una camioneta nueva también este las luces si le hace falta también y también aquí no sé si ustedes pueden ver en el vídeo pero aquí como que si está golpeada también pero amigos la camioneta buena no que te parece es doble cabina trae quemacocos sillones de cuero neumáticos y les hace falta pero si es 4x4 bueno amigos antes que se me va a olvidar aquí vi otro detalle que si quiero añadir en este vídeo que también el windshield trae un golpe así que para que ustedes tengan toda la información que necesiten no y pues que es concluir aquí con este con esta camioneta con esta camioneta para mí si está en buenas condiciones incluso si no quisieran invertir nada de billete se puede trabajar así o se puede ocupar para el trabajo así como está amigos es una buena camioneta por 22 mil dólares acuérdense que estas camionetas en un título bueno o una camioneta así bien este te puede costar como a 37 mil amigos 37 35 por ahí este estos son los precios de kintoki amigos yo sé que también en otros estados los precios son variables así que estos precios son de kintoki así que amigos seguimos con la dodge ram 2015 tiene este 119 mil millas esos de 6.7 que precio miguel el precio es de 20 mil 900 4x4 obviamente es una ram 2500 heavy duty y pues amigos ahí está el golpe yo creo que ahí pueden observar y esta camioneta manual verdad está amigos este bonita camioneta la verdad que si el golpe si está un poco este grande no sé cómo se ve la camioneta el chasis no sé si se se fue por un lado ahí está amigos pero este yo creo que nada más el puro cajón el puro cajón si la lámina nomás se dobló ahí está amigos este la camioneta del dodge ram este ahí está amigos aquí no tiene ningún golpe así que aquí es en este vídeo vamos a ver qué más encontramos en este lugar ya que ustedes están por las camionetas chocadas a buen precio así que seguimos con este vídeo que tal amigos aquí les traemos esta otra gmc el año y el precio y cuantas millas tiene es del año 2018 tiene 61 mil millas 454 y el precio es de 15 mil 900 es una gmc es una camioneta doble este cuatro puertas amigos también este lo que quiero destacar de esta camioneta también que trae asientos de cuero así que muy buena camioneta familiar está lista para ir a la playa para ir a pescar para ir a a ver a tu chica no espera está amigos este acuérdense también que quiero este dejar en este vídeo que no estamos vendiendo ningún producto nosotros estamos tomando nuestro tiempo para darle lo mejor para que sea de informativo para ustedes y pues aquí vamos a ver qué te parece está bien trae rines y también trae este los neumáticos están estables y aguantan si está estable esta camioneta está amigos la camioneta si está en buen precio yo creo que es un buen precio y pues el golpe o el choque aquí está para que ustedes puedan ver este seguimos amigos para no perder tiempo este seguimos con esta camioneta esta es una camioneta buik es del 2017 y tiene 23 mil millas 945 y el precio es de 13 mil 900 amigos es un motor de 2.5 así que es también tenemos que destacar de esta camioneta este es 4 wheel drive de las cuatro llantas y pues este también los asientos son de cuero y pues ahí está amigos está nave con navegador y pues la camioneta si está en perfectas condiciones este aquí les voy a poner un poco de adentro con accesorios originales este esta camioneta amigos si está para trabajar todavía tiene mucha vida y pues el golpe ahí está que quieres concluir con esta camioneta no pues la verdad no le hace falta mucho nomás sería el bumper de acá atrás y ya queda bien y es tu crees que el precio está bien o si bueno amigos ahí está amigos espero ustedes también amigos pueden comentar en el vídeo este que les pareció esta camioneta y pues aquí vamos con una más yo sé que hay más camionetas por ver pero este si ustedes les gustó bastante este este vídeo me dejan saber en los comentarios para venir hasta allí a grabar la segunda parte así que seguimos con esta camioneta nissan que que año es 7 y tiene 62 mil millas 664 y el precio es de 13 mil 900 ahí está amigos este también es de de los asientos son de cuero con sunroof con quemacoco y pues amigos es una mina adición eso de este de color es como oscuro y pues esas camionetas son raras o no salen muchos amigos ahí está y pues el color me refiero al color yo sé que el nissan sale demasiado por el color es una mina de adición son adicionales y pues ahorita vamos a ver el golpe empezando aquí está el golpe pues espero que sea eso amigos porque la verdad si eso y eso es el único golpe que tiene esta camioneta yo creo que es un buen precio así que vamos aquí y adentro ahí está amigos este el nissan platnium de 4 wheel drive y pues qué les parece el golpe está demasiado pequeño no crees pequeño muy pequeño el golpe y el precio está favorable bueno amigos este terminamos con este vídeo la verdad que si me sorprendí de este lugar había buenas camionetas a buenos precios los golpes no eran demasiado eran bien pequeños este fácil de arreglar no este hay unas camionetas ahí que todavía podían manejar podían manejar sin arreglar nada este amigos que les puedo decir espero que les gustó el vídeo otra vez más espero que sea de su agrado que sea de informativo pues acuerdanse ahí dejan sus comentarios si les gustó y pues amigos aquí les dejo a miguel nuevamente ahora amigos saludos a todos ahí y hasta un nuevo vídeo